2000 view ahí encendido Wanda cuente Wanda como esta usted yo bien 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 de la plataforma contenta así es que debemos estar contentos vacilándonos de vez en cuando tirasos picanticos esta gente de fácil vamos al mambo tranquilo mirando todo chinche vamos allá y será verdad que se dejaron Raúl y Rosalía bueno las redes están reventadas con esas noticias que es oficial será después que Shakira estaba en el río con Raúl Alejandro no puede ser por eso bueno pero si estaba en el río salió limpio ella que no haga caso a ella Rosalía no rompa tu relación por un cuernito pero Shakira cuando no es que la botan ella hace que boten a otro eso lo está haciendo el jabón de Yailin lo del jabón es de verdad lo del jabón es de verdad bueno todavía no está listo ella se aprovechó de que se habló de eso así que la red de las mujeres empezaron a pedir porque recuérdate que un jabón lleva una promoción necesita ser examinado por laboratorio y todo eso por eso que yo no creo nada de los que están allí hoy le regalan una jipeta mañana un carro eso es mentira hay wanda hay wanda esas son promociones hay wanda si si es que no es que las cosas no son tan rápidos dice Kadi hay wanda mira porque te lo digo dice Kadi hay wanda así no en la plataforma en la plataforma de Luini déjame contestarle a Luini por aquí para que mire para que se informe más ay oh Yailin va a vivir en Miami señores Yailin tiene visa de tres meses no puede quedar se tiene que ir espérate espérate me edificaste dice Kadi Franco dice Flor de Roto que acaba de poner 2000 views dice salió limpio ese fue Raúl Alejandro ustedes saben lo que quiere decir mire en el agua porque estaba en el agua en el agua en el agua ustedes saben ustedes saben en el agua salió limpio mira si está en el río salió limpio yo esos cuernitos así lo dejo pasar porque salió limpio espérate vamos a edificarte donde Luini dijeron lo de Yailin tú dices que son tres meses de visa que tiene Yailin pero supuestamente fue una visa una visa de 10 años y como es la vuelta y como es la vaina fue de tres meses a Yailin no le van a la visa de 10 años eso es imposible ¿y por qué? eso es imposible ¿pero por qué imposible? porque Yailin tiene un récord en Santo Domingo esa visa fue de tres meses y si ella dice que son de 10 años que la publique espérate yo la reto a que la publique y me tape la boca espérate espérate que tú me tienes confuso si le dan un visado un permiso es un permiso de entrada de tres meses eso fue una excusa supuestamente que necesitaba una visa porque tenía que irse a presentar premio a los muestros porque Yailin está bajo corte en Santo Domingo tiene que presentarse en la corte de Santo Domingo pero eso es una visa de trabajo eso es una visa de trabajo es una visa de trabajo pero tiene un proceso abierto que no podía salir del país porque recuérdate que está en cosas legales todavía ahora mi mito Yailin tiene dos faltas que no ha ido Yailin está supuesta a tener una orden de arresto por lo tanto Eric por lo tanto Eric no yo no estoy confirmando lo de la visa de 10 años ni que tampoco con una visa de 10 años puede durar 10 años viviendo fuera el asunto es que en ese programa dijeron que la visa que ella tiene es de 10 años que la visa que ella tiene ellos van a decir mira Duani te voy a especificar algo lo que son del entorno de Yailin que van a defender Yailin siempre van a decir lo contrario nunca van a decir lo que es Yailin con tres meses no puede pasarse del tiempo porque todavía tiene tres meses no puede quedarse los tres meses ¿me entendiste? aunque usted de entreno no lo puede vivir porque está violando eso es para tú venir y irte ella tiene una visa de trabajo de tres meses una entrada y ella tiene como dos meses y tampoco tú puedes durar porque es un permiso y cómo te van a dar una visa de trabajo si tú tienes un proceso legal abierto eso es indecutible olvídate de eso porque mira Rochi todo lo que le ha pasado yo tengo aquí tantos años igual como la otra que se habló habla de Lugarcía también cuando la agarraron presa que tuvo la cosa eso es mentira no fue a la cárcel tampoco esos son los paparazzi y la gente que hacen eso dice Cady Franco So Wanda sin cuernitos así la dejas pasar a ver dale se fue se fue para arriba ya me fue se me metió para allá sigue sigue bueno quiero aclararle esto a Luini porque tiene la cabeza llena de humo tiene el programa y no se informan bien no a mí me gusta el programa de Luini me gusta pero tiene que informarse primero antes de dar la noticia espérate espérate tú estás diciendo que Luini es un desinformado cuidado anda está desinformado tú sabes por qué porque Yailin puso una foto Tecachi y Yailin subieron una foto con dos vendedores de casas de Miami ya ellos dicen Yailin va a vivir en Miami se puede llevar a su mamá su hija Yailin no puede mover a esa niña sin un permiso de Anuel lógico cierto primeramente cierto sin un filmado de Anuel Yailin tiene que terminar primero el proceso legal que tiene con Anuel y para Yailin vivir aquí necesita pagar impuestos necesita hacer papeles eso no es así ella tiene que entrar y salir qué tipo de papeles se necesita para tú vivir en Estados Unidos o sea yo tengo una visa de paseo por ejemplo un permiso de trabajo Yadira Yadira Morel Yadira Morel espérate espérate ay Wanda si no dice Cadiz Franco Yadira Morel yo tengo una visa de paseo por ejemplo y quiero vivir en Estados Unidos qué proceso yo tengo que hacer para vivir en Estados Unidos bueno tiene que buscarse un contratador para que haga una visa de contrato de trabajo y se pueda quedar en el país mientras no tiene un contrato de trabajo tú necesitas un social inmediatamente Estados Unidos la inmigración te tiene que dar un documento que tú accedas a un social security que es un número que nos dan aquí a todo el mundo aunque no tenga la residencia dice Eric quedate ilegal y dice más arriba Flor Derroto que acaba de poner 2000 views dice él Duany Lionel Messi hizo un gol oye y qué tiene y qué tiene que ver y qué tiene que ver el gol con lo que estamos hablando de por Dios al menos que ella se quede ilegal porque tú puedes quedarte aquí a vivir pero ilegal por ejemplo ya que estamos en ese tema que me gusta estamos hablando de Jailene señor y su estatus migratorio en Estados Unidos con una visa de tres meses según Wanda otros dicen que es una visa de diez años Duany Duany quiere visa da el chico no me espera diga que del chiquito pero venga cabre de Dios mira por ejemplo yo no quiero quedarme ilegal voy a ver si el jueves llamo voy a llamar a mi hermano Lisandro que es abogado de migración yo no quiero quedarme ilegal pero quiero hacer vida en Estados Unidos que no sea con un contrato de trabajo no hay forma de que yo bueno una residencia y no se puede obtener así por así una residencia tiene que ser que te case que una persona te pida vamos a poner que ella quiera empezar un proceso legal de violencia doméstica porque ella alega que le dieron golpe supuestamente eso es lo que están tratando todavía aún así aunque eso haya pasado fuera de los Estados Unidos está casada con un americano le toca el estatus legal la apoya porque es violencia doméstica eso es una visa que se toma un proceso de cuatro años si estoy diciendo para recibirla pero te dan un permiso de trabajo dentro de un proceso de un año o siete meses y tú puedes quedarte a vivir dentro de los Estados Unidos eso y esperar y ella procesa y esperar una residencia allá espera no bueno si la puede esperar aquí si se queda a vivir aquí si quiere esperar su proceso allá lo puede esperar allá el caso que le pasó es con un estadounidense porque Anuel es americano pero ella tiene que mostrar pruebas de que todo eso es cierto ah perfecto Duay llévate del consejo de Cadi dice el mismo Cadi Franco mira entonces lo de Yailin es complejo porque yo no sé teniendo ella un proceso judicial tenía un proceso tiene un proceso judicial aquí lo tiene abierto pero más no tiene pero más no tiene impedimento de salida no lo tiene espérate no lo tiene no lo tiene ahora porque le falta una última cita recuérdate que te mandan tres notificaciones ok le falta si no se presenta la última le mandan la orden pasando aeropuerto lo que sea detenida Duany así no el pequeño no dice Cadi Franco que acaba de poner dos mil mira lo de Yailin tiene Cocorí como si ella entonces quiere lograr una residencia tendrá que casarse con Tecachi tendría que casarse con Tecachi entonces ahora te voy a explicar esa otra parte si se casa con Tecachi aunque Tecachi tenga todo el dinero en el mundo y pongan todos los abogados que le pongan Anuel tiene el derecho a recurrir a la 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 cosa de la esto como que se dice cuando tú quieres a tu hijo para ti la 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 custodia de la niña la custodia de la niña si puede pelear la custodia de la niña porque ella se está casando con una persona que tiene un récord de violación y en Estados Unidos eso es bien delicado si es bien es bien complicado si es bien complicado ella tiene que saber por eso te estoy diciendo que Luini tiene que informarse bien porque Yailin lo que tiene es dos meses con Tecachi para la gente está especulando tantas cosas en un segundo si es cierto muy lúcida me gusta no todo puede ser creíble ellos hicieron una foto de promoción de casa de esta gente que vende en casa para promoverlo y para seguir y ya ahora mi mito Yailin no tiene un papel para comprar casa aquí si lo compra lo va a comprar a nombre de Tecachi porque ella no tiene un social security aquí para ella comprar casa otro punto me diste si el documento no puede me diste un punto bueno porque yo tengo un amigo que tenía planes de comprar una casa en Miami pero él no tiene ni la visa pero tampoco tiene eso que tú dices Duani aquí tú si no tienes un social security un number anti number de que tú pagas un anti number es a las personas que están ilegales que no tienen documento pero que tienen un número que es especificado para trabajar porque están en trámite no esas personas pueden aquí comprar casa trabajar y esto porque están probando al país que están pagando impuestos y que se van a quedar a vivir Yailin no puede hacer nada ahora que se dejen de estar haciendo su idea de que Yailin quizás con el tiempo sí yo no te digo que no pero ella tiene que pasar por muchos procesos y se coge tiempo y años eso no es así ah pero Yailin se va a llevar a la mamá a vivir dice Luini no que te va a traer a vivir aquí ni las residentes pueden pedir a su mamá tú tienes que esperarse ciudadana para traerte tu madre tiene lógica tiene lógica Wanda la mamá de mis pollitos sácala 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 que yo dije no yo tengo que hablar de todo un deduano para que ellos cuando lo escuchen entiendan que tienen que informarse más me gustó ese punto me gustó ese punto tú sabes que hay gente que están desesperados por ver a Yailin ya en el país ¿verdad? sí y que va a vivir aquí en Miami que le compraron una casa no exacto Yailin va a tener de los tres meses según tú si fueron tres meses de permiso Yailin va a cumplir dos dos meses va a cumplir con el dicho permiso tiene que regresar también ese otro punto que te voy a decir tiene que regresar obligatoriamente al país Yailin oye oye que te voy a decir si se pasa de los tres meses ella misma se está deportando porque le cancelan la visa de por sí ya está abusando ¿me entiendes? de por sí ya está abusando no puede porque todo eso lleva un cierto tiempo cuando la vuelve a pedir se la niegan esa tipa tiene la cabeza loca de por sí ya ella está abusando de la visa pero bueno tú dices que lo del jabón de Yailin es lo mismo que lo del vape que lo mismo que otra cosa que te voy a decir aquí en Estados Unidos para tú sacar un jabón ella lo irá a sacar en Santo Domingo porque en Santo Domingo todo tú lo puedes sacar hasta sin un laboratorio tú puedes hacer en Santo Domingo es mucho truco tú pagas para cualquier papel pero aquí no aquí ya no puede venir a vivir la vida loca que vive allá aquí ella tiene que tener cuidado con lo que dice y con lo que hace tiene que venir porque esta es la tercera citación es verdad con el caso de May Félix y tendrá que hacer acto de presencia si no entonces ya va a ser apresada obligatoriamente lo otro es lo otro es yo no sé dicen que ella sacó el jabón de la niña y que lo están vendiendo eso tuvo que haber sido un jabón que una compañía de un laboratorio que tenía algún champú o algo y le cambiaron el nombre porque todo lo que he procesado con detergente y todo eso eso pasa por un proceso de laboratorio que tiene que ser aprobado lógico porque yo no me voy a poner un jabón si sea aprobado en el país que me venga de una raqueña y si a mí se le da cáncer ese jabón es como dice como dice trabajando con visas de paseo no se puede el que consiga una visa tiene que proteger su visa si la visa es de paseo usted máximo son tres meses y no lo dure cuando le conviene no lo dure y te puedo decir que ella con esa visa aquí ella se mete en cualquier problema discusión y lo que sea y Jailín es capaz de perder la visa si si no lógico la visa hay que protegerla sea de trabajo sea de paseo ella tiene que tratar tratar de no estar aquí mucho hablando de matar y de que vayan así porque ella ella no tiene aquí un estatus migratorio para ella venir a querer hacer y deshacer cierto y insinuar la violencia cierto Jailín hay que dejarla que se siga llevando porque ella lo que no sabe que Tecachi la está usando porque tú esas nuevas canciones que Jailín ha sacado que no se lo mando a decir con nadie cuando ella lo escuche que me crea no están en su canal de YouTube están en el canal de YouTube esas canciones no son de ella a ella la tienen de pantalla bueno pero es parte Wanda 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 pero es parte del contenido ella es parte del contenido ok no perdón perdón es parte del contenido el que las canciones de Tecachi donde participe Jailín estén en el canal de Tecachi pero ella es parte del contenido hay gente que van detrás de ella también no la minimice no la minimice no 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 espérate 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 no no la minimizo pero ella también tiene que procurar encargarse aprovechar la plataforma y sacar una a ella y ponerle en su YouTube de ella porque es que Jailín y todas las canciones que está sacando nada más es tirándole a Noel que saque una canción limpia perdón que deje eso Wanda es que lo que funciona no se cambia lo que funciona no se cambia bueno si se puede cambiar porque el pueblo no la gente se está cansando la gente se está cansando la gente no quiere la gente no quiere la gente se está cansando Wanda cuando sale tu jabón mándame uno dice Cady Franco el mío el mío yo lo puedo hacer y lo puedo patentar cuando quiera mira porque yo si soy americana mira Wanda a esas personas tanto Tecachi como Jailín le está funcionando lo que están haciendo y lo bueno no se cambia bueno pero le está funcionando Wanda le está funcionando escúchate dime Duan escúchame si Jailín quiere seguir adelante le funciona un tiempo porque está haciendo campaña sucia primeramente como así segundo no pueden hacer show tú lo ves han contratado a ellos en sitio público no no es el show y tú crees y tú crees que no y tú crees que es por falta de que nadie lo ha llamado para contratarlo tú sabes el proceso no porque tú sabes por lo que pasa Tecachi ya ya Mercedes porque tiene prohibido cantar en sitio público no no es prohibido no es prohibido no es prohibido es tiene sí tiene restringido cantar en los cosas yo te mandé el video pero Jailín no ella no Tecachi pero ella no va a cantar sola Jailín no va a cantar sola Abul 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 más llamadas ya tú tienes 19 minutos está bien mi amor está bien mi amor está bien Jailín te quiero saludo a todos oye me gustaría dejarte más porque a ti yo te saco porque a ti yo te saco vaina pero tengo más gente que van a llamar ahí viene otro jabón espérenme jabón Abul ahí estaba Wanda Wanda Victoria de la mía personal Wanda Victoria señores esto hoy está bueno hoy martes hoy miércoles hoy es miércoles martes cómo es la vaina ay Dios mío dime DJ Acosta daos y cobra ay mira quién llegó ahí llegó ella Janet Villa la rubia de los ojos bellos ¿cómo que Janet Villa? pero bata Janet está en el chat Janet está en el chat dime breve breve que me queda ah ok sí dime dime a ver tu Vanda esa muchacha que tú dijiste que está con Santiago Matías ¿cómo que se llama? Denise Peña pasa a formar parte de la plataforma de Santiago Matías y el nuevo programa Generación a los Foques dale oye pagaría hasta un millón de pesos para yo conocerle en persona a esa princesita a Denise pagaría un millón de pesos oye no te apures cuando yo me cuando cuando yo me mude para la nueva plataforma yo la voy a llevar de invitada tranquilo y te voy a llamar para que vayas para allá a conocerla tranquilo tranquilo dale chacho dale yo soy enfermo con esa mujer yo soy enfermo con esa mujer sí 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 DJ vamos dame el chiste que me va a hacer corre que tengo muchas llamadas hoy dale déjame salud a toda la gente mía del chat que está muy activo está muy activo 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 si el chiste corre dime para que toda la delincuencia aquí sí este ladrón este era un ladrón tan tonto que cuando le ha robado a una tienda para no dejar para que no no quiere ningún testigo DJ jamón del mejor ¿cómo entendiste? DJ jamón el mejor ay oye ahora ¿no entendiste el chiste? es que tú estás leyendo los chistes tú tienes que aprenderte los chistes DJ si tú te lo aprendieras porque tú lo estás leyendo y está ah otro 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 corre otro otro corre ¿tú quién es? Lola Lola ¿qué Lola? Lola de Brome espérame que estoy jugando a Lame ¿qué Lame? Lame Trayadora DJ DJ que te mejore mira yo tenía 140 gente conectada me bajaron a 125 adiós DJ adiós DJ adiós adiós Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío me bajaron lo vio con DJ me bajaron Luis ay Luis me bajaron Luis mi hermano mi hermano mío por Dios que lo que hay ay DJ de 148 me bajó a 125 Dios mío ay DJ el loco de la plataforma lo queremos aquí lo queremos DJ lo queremos dame contenido dame contenido con todo el respeto que esa mujer se merece pero esa mujer si se nota como llena de odio y cuál es la envidia de esa tipa Wanda Wanda no pero que de por Dios se le nota que que tiene ese odio como oye tanto la gente no puede desinformar a la gente mire mire Duany si si usted tiene una visa oye escúchame lo que le voy a decir porque me intruí de eso porque le hice una tienda un árabe que trajo él tenía una visa de paseo y trajo un millón de pesos de de Panamá un millón de dólares para poner la tienda aquí y yo le dije a él donde tú vives porque tú sabes español y tu primo no sabe español me dice porque yo trabajo en Panamá y digo yo pero ustedes son árabes me dice sí pero yo tengo mucho tiempo negociando en Panamá y digo y por qué tú no te quedas aquí y él me dijo sí yo me voy a quedar ahora pero no como residente y digo y cómo cambiando la visa de paseo a visa de trabajo y digo y cuál es el proceso que tú estás haciendo me dice yo estoy demostrándole a ellos que yo traje ese dinero para negociar aquí y cambiar mi estatus y después y después yo con el tiempo que le demuestre yo puedo hacer la residencia porque él va a negociar aquí exacto exacto ay Luis Bava Luis Bava el mejor dice Cadi Franco pero te dijo el mejor está bien te dijo el mejor pero yo veo yo veo yo veo que ella está diciendo un trozo de incoherencia incluso usted puede comprar casa aquí usted puede comprar casa aquí sin papeles porque aquí hay muchos mexicanos que no tienen papeles oye ni este nacimiento tienen y tienen casa y tienen carro por eso hice la pregunta que si es obligatorio tú tener documentos estadounidenses para tú adquirir una propiedad porque eso se le llama eso no se le llama inversión perdón a eso no se le llama inversión extranjera el tú que no vivas allá pero puede comprar por ejemplo Tocicrono vive allá y ha comprado varias propiedades en varios estados sí pero pero por lo menos vamos a introducir la gente por lo menos Tocicrono está está legalizado él puede entrar al país y salir cuando quiera pero lo que yo te estoy diciendo una gente sin papeles sin ni siquiera este nacimiento aquí puede comprar casa y tú me dices ahora mismo y como Luis claro usted vaya a la IARE porque la IARE aquí no tiene que ver con nadie y no le importa a quien usted le deba y si usted le debe un peni a ellos usted tiene que pagarle así mismo si usted le debe a ellos ellos le cobran usted lo único que tiene que hacer es sacar un ID con un número social provisional y usted le paga los impuestos a ellos y sin reportar usted le reporta de acuerdo a lo que usted vamos a suponer usted dice mira yo me gano 500 dólares semanal como así si pero yo cobro cash y ellos le ponen ok cada tres meses usted va a pagar tanto le sacan los cálculos y le ponen me dice dice Miguel Luna está difamando Duani allá dice está difamando pero quien está difamando pero Luis el que está hablando especifica especifica Miguel Miguel especifica Miguel Luna especifica pero bueno pero bueno giramos un poco ese tema vámonos a la farándula vámonos a la farándula méteme farándula vamos allá la adquisición de tu jefe Denis Peña programa nuevo mira en cuanto a eso cualquier cosa que Santiago Matías haga cualquier cosa que Santiago Matías haga o a quien o a quien él coja debería de sentirse dichoso porque la pauta que la pauta que genera eso la pauta que genera eso es muy grande mira como estamos hablando de eso Denis estaba como Denis estaba como principal en la opción 13 presentador oficial la única no son mira mira Duani y vamos a estar claros en esto no evita porque de Santiago Matías oiga puede estar puede estar hasta en Univision puede estar ahora mismo de número uno y que en la estrella principal y si cayó donde Santiago Matías cayó donde tenía que caer yo la puse de huevita yo te la puse de huevita mucho mucho hice yo para ponértela así yo sabía que esa respuesta tuya venía pero Duani Duani escúchame escúchame dale allí los que allí los que allí los que allí en Santo Domingo los que entro de caretuce de caretuce que dicen si que dicen no porque aquí no hable de Santiago Matías no porque yo no quiero saber de él y simplemente hacen una llamada y de una vez se doblan y tú lo sabes el tipo es que da los números Duani duela a quien le duela Duani el tipo es que da los números no dobló a Caro Brito y él si le tiró en esta semana no la dobló pero oye no era a Caro Brito que ella no era a Caro Brito que él quería la quería la quería no a Caro Brito no era la quería si la había querido la había tenido mentira mentira anda al diantre por 50 por 50 mil pesos por 50 mil pesos se iba a ir para allá y ella ganando 100 en la máxima Duani dime escúchame que sea pantalla mira sea pantalla honestamente sea pantalla o sea lo que sea como dijo Santiago Matías anoche a ti un role te costó cuántos meses cuántos años para comprártelo y esta lo tuvo de una vez no importa que sea un bulto eso es lo que vende eso es lo que el público compra el bulto el morbo bueno lo cierto es que él le ha puesto al frente a Jessica Pereira y a Caro Brito una enemiga como Denise Peña que es enemiga de ellas dos tú sabes lo que viene por ahí bueno pero tú sabes tú sabes que no es para Caro Brito la vaina es para Jessica Pereira porque oye él él va él quiere oye él quiere destruir a Jessica Pereira sea como sea aunque él diga que no tú lo sabes más y tú lo sabes más bueno bueno porque yo te voy a decir algo Duani la tipa está trabajando la tipa está trabajando por más que él quiera por más que él quiera decir que la tiene abajo ella está haciendo su cuarto ella está resolviendo le está yendo bien a Jessica Pereira en el proyecto nuevo le está yendo bien bueno en el nuevo yo no sé pero él él la quiere él la quiere destruir de raíz hermano mío de raíz sí él la quiere sacar por la puerta de atrás por donde ella salió supuestamente pero él no la ataca tanto porque él sabe que ella está cómoda cuando ella esté destruida entonces él va a comenzar a hablar porque llévate de mí porque eso es lo que él hace tú no ves cómo le está tirando a Caro Brito donde tú estás mientras tú estás allá haciendo vaina de Barbie de la princesa esa sí, sí la Barbie nosotros estamos aquí tú me entiendes atacando atacando porque eso es lo que él le gusta él no lo hace con ella porque él no ha tenido porque él sabe todavía que Jessica está faturando bacano en su plataforma ese es el Santiago ese Santiago que está en estos días ese es el Santiago que queríamos de vuelta ese es el Santiago que queríamos de vuelta no, claro no y lo dijo anoche y lo dijo anoche no vuelvo a hablar más mal que a veces pero tampoco vuelvo a pedirle perdón a nadie sí Cady Franco Cady Franco acaba de poner dos mil vio y dice Wanda te quiero invitar a una fritura ay este tipo está del coño no sé no sé mira en realidad no sé no sé que él quiso decir con eso cuando él dijo no voy a pedir perdón más nunca pero tampoco voy a decir mala palabra o sea no sé si él quiso decir al yo no decir mala palabra no voy a ofender a nadie y quiero decir que él no va a pedir perdón exacto o no va a pedir perdón o no se le va a doblar a nadie y aquí para allá él no se le va a doblar a nadie digo yo dice el Mustang que acaba de poner dos mil views este güey Edith está como Edith que es lo que Edith está hablando dice Edith está hablando bla 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 ya eso es Edith está hablando dice que Edith está hablando el Mustang tan bacano que es el Mustang ese es tu amigo ese es tu amigo ese es tu amigo el Mustang mío personal sí mío personal no nos conocemos pero me gusta su contenido me gusta como él habla y el tipo es de verdad el tipo es de verdad no como los fariseos sí una estrella una estrella ¿qué más? no el tipo el tipo es de verdad mira agrega algo más eh no eh eh no estoy muy actualizado bien yo voy a quitar más tiempo está bien eh eh lo bueno es que vamos pa'lante y el que se meta al medio lo vamos a pisar ay ay lo dijo ay lo dijo Luis no que vengan toditos el que se meta al medio los números están ahí los números están ahí Duani sí sí hace 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 entre meses atregan 65 ahora son 200 diarios sí que Luis va a 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 ahí estaba mi hermano Luis de de Jesús dale el número a que me tienes harto ay dios mío y que lo que pasa con que me atinder hay dinero pa' eso y hay dinero pa' eso vamos allá seguimos